Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hacjajaja Lightumentaria Tiena 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 No Tiena en dos estrellas donde hay una especie de herramientas de Gaudiego. Es cerrado. Es cerrado. Es cerrado. Es cerrado. Es cerrado. Es cerrado. Y hay reservas. En Biednia, aquí, es de 19.30. Ahora, en esta estrellas. Así que... Deberían reservarles a hora y un dinero a vender por internet. Así se ven todo. Y hasta Sagrada, y hasta el parque Güell. No sé, si hay dónde iré. Por el tiempo, no lo que no se hay. Por lo tanto, no me veré. No, 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 no. ¿Como es un animal? No, 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 no. No, no. No, 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 no. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Pu quarantano, por favor! ¡Gracias Alugno! Ok... Nosotros somos los más espontáneos tablaños y parceros. Gracias por escucharnos, gracias por visitarnos, gracias por su contribución, no por que esto es muy importante. Gracias por escucharnos, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.